Gracias a la señora presidenta. Se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la primera parte de la moción respecto a votar para aprobar el texto que ha entregado la Secretaría General y se ha distribuido a ustedes a excepción de literal A, numeral 4 del artículo 35 y literal B, numeral 1 del artículo 35. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Gracias. Ahora sí vamos con lo de los décimos. 28 votos en contra, 21 abstenciones, no hay todavía hasta el momento ningún voto en blanco. Lo que va subiendo es el número de votos positivos. Más de 70 ya. 71 votos. Vamos a esperar unos minutos más hasta que se proclamen los resultados de esta primera parte de la votación que corresponde a el literal A, numeral 4, artículo 35 del proyecto de ley. Señor operador, por favor, presente resultados. Gracias. 73 afirmativos, 28 negativos, 0 blancos, 26 abstenciones. Se aprueba la primera parte de la moción, votar para aprobar el texto que se ha entregado a la Secretaría General y se ha distribuido a ustedes a excepción de literal A, numeral 4 del artículo 35 y literal B, numeral 1 del artículo 35. 5.